Desde el principio, cuando empezó la pandemia, pues claro, vivimos una situación que en la vida profesional no habíamos tenido nunca, nada parecido. Las epidemias, las plagas, eran como una cosa del pasado y no era para nada la medicina que ejercíamos. Nosotros tenemos nuestro protocolo, nuestras vías clínicas, eso nos da un control sobre las enfermedades y con la pandemia fue total sensación de descontrol. De un día para otro dejamos de trabajar en lo que trabajábamos, solamente tratábamos pacientes COVID, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos cuánto iba a durar, te daba miedo la situación y lo primero era protegerte, protegerte a ti y a tu familia. Fue todo, digamos, nuevo. Era una enfermedad nueva, era una enfermedad de la que no se sabía nada y en los hospitales pasó de haber dos, tres casos y en pocos días crecer exponencialmente y convertirse en algo que desbordaba los hospitales con las habitaciones y los pasillos llenos de enfermos. Ahora ya tenemos claro que hay que hacerles una PCR, que tenemos que saber si son negativos, si son positivos. Antes de ingresar en una planta, les separamos para evitar contagios intrahospitalarios. Tenemos protocolos de repetir la PCR cuando el paciente ingresa negativo, por si está en ese periodo en el que igual es negativo, pero luego al final sí es COVID. Hay otro paciente de los que también decidimos que no tenía más futuro y que había que dejar ya de hacer cosas, lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico, con una mujer adorable, que la pobre mujer le dije, entre a despedirse de su marido y me dijo, no doctora, no tienen EPI suficientes, no lo voy a gastar por eso. Una paciente que salió de la UCI y llegó a planta, cuando llegó a la planta ella preguntó por su marido y su marido había enfermado antes que ella de COVID y él estaba bien, entonces a ella la entubaron y cuando ella salió no sabía que su marido estaba muerto y su padre también. El más emotivo fue al entrar en una habitación de una señora mayor, que la encontré hablando con el teléfono y enseguida dijo, cuelgo que está la doctora, y yo le dije, no, no cuelgue, los pobres, poco contacto que tenía. Y nada, colgó y me dijo, es que era de la pista de hielo, que dice que hoy incineran a mi hija. Me senté con ella y son momentos que te destrozan porque te gustaría abrazarla y consolarla y bueno, me quedé allí sentada en la cama con ella, le di la mano porque es que no tener nada de contacto también ha sido súper duro y allí se quedó conmigo llorando y a mí también se me saltaron las lágrimas. Nuestro trabajo es cuidar de un paciente evitando el dolor, les hemos dormido, les hemos conectado respiradores, hemos intentado cuidar del proceso mientras necesitaban eso. Para los geriatras ha sido una situación súper frustrante y los pacientes ancianos lo han pasado realmente mal por eso, porque no han tenido a su familia al lado para despedirse, no era el momento que les tocaban, venían a lo mejor de medios residenciales donde tampoco habían podido administrarles todo lo que necesitaban y han estado muy solitos y muy tristes. Todos los sanitarios yo creo y sobre todo las enfermeras y el personal, los médicos que hacen, hay una labor importantísima porque les calman, les tranquilizan, incluso a pesar del EPI, lo que pasa que el EPI y la COVID hace que no podamos muchas veces hacer cosas que hacíamos antes, como coger la mano o como dar un abrazo. La alegría de acercarle su móvil y ver a su mujer, recuerdo uno. Tiene una bebé de un mes y cuando le salió de nuestra UCI, pues claro, fue casi un mes después, él preguntaba por su mujer y por su hija y enseñársela en el móvil, pues la verdad es que fue emocionante para él y para los que lo vivíamos. Teníamos ese compromiso de llamar todos los días a los familiares. Empezamos desde el principio a hacer lo de las videoconferencias y los médicos o personal que no estaba realmente en la parte asistencial se dedicaban a hacernos las videoconferencias de los pacientes con sus familias. Había pacientes mayores que besaban la pantalla. Teníamos una señora muy graciosa que decía, de aquí de un pueblo de Cienpozuelos, y decía, ay doctora, hoy le voy a decir al conductor del autobús que pite por usted. Usamos el gimnasio de rehabilitación para ingresar a más pacientes mayores y ahí metimos a los pacientes ancianos dependientes y los teníamos a todos en círculo. Entonces, como que se hacían también un poco de compañía y aprovechábamos para ponerles música. Nos trajimos un altavoz de casa y cada día iba eligiendo uno la música que le gustaba. Gracias.